Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a la arena de la lucha política, Ludos Políticos. Y hoy, bueno, vamos a tener un video especial. Opinaremos de la última temporada de Game of Thrones, un año después. Nunca hablé de esta manera del final de Juego de Tronos. Y de hecho yo llegué a hacer un video sobre la situación política futura de Juego de Tronos 3, el final de la serie. Pero meses después me di cuenta que lo subí en una calidad pésima y lo pasé, lo eliminé. Entonces hoy voy a repetir un poco ese de ese video, pero agregando muchísimas cosas más, por supuesto. Tocaremos cuatro temas grandes y eso se va a dividir en ciertos subtemas. Por ejemplo, tramas fallidas, futuro de Westeros, incoherencias y claro, las cosas buenas que las tuvo. Debo decir que vi la última temporada unas cinco veces, si mal no estoy. Y con el paso de cada vez que la vi, me fui reconciliando un poco más. Aunque sigo decepcionado, evidentemente. Pero entendí un poco más, o mejor dicho, me conformé un poco más con ese final tan horrendo. Pero evidentemente no me gustó, no me gustó cómo se desarrolló. Pero bueno, vamos a los temas específicos. Hablemos de las tramas fallidas. Y esto es lo que más me molesta entre todos. Jon como Egon. Jon como un Targaryen. Fue probablemente la trama más irrelevante de la última temporada. Siendo esta trama una de las más importantes desde la temporada 1 a la temporada 7. Es decir, esto fue planteado desde el primer episodio. Cuando Ned Stark se despide de Jon Snow. Diciéndole que la próxima vez que se vean, le va a contar sobre su madre. Desde el primer momento se plantea eso. Y en la última temporada, simplemente no importó en absoluto. Solamente lo supieron los familiares cercanos de Jon Snow, Tyrion, Daenerys y Varys. Más nadie. Y así quedó la cosa. Ah bueno, y Bran y Samwell Tarly. Este tal vez fue la trama más desperdiciada de toda la historia. Porque iba a agregar un componente muy importante a nivel general. Pero lo utilizaron solamente como uno de los ingredientes para volverloca a Daenerys. Solamente para eso fue lo que funcionó. Y es lamentable porque en uno de los episodios, creo que fue en el tercero o en el cuarto, no recuerdo muy bien. En el que Varys se pone a conspirar un poco con Tyrion sobre qué deberían hacer con Daenerys sabiendo ya que Jon Snow es un Targaryen. Y se desperdició completamente eso. Cuando yo vi esa escena de Varys hablando con Tyrion, sentí nuevamente que estaba en Juego de Tronos. Sentí que iban a existir esas nuevas conspiraciones, esas intrigas políticas que fueron tan buenas en las primeras temporadas. Y no pasó nada. La Larga Noche Noche Eso te daba esa sensación de ahogo, de persecución. Pero no se quiso desarrollar de esa manera. El Rey de la Noche Tenía el potencial para convertirse en uno de los mejores villanos de la historia de la televisión. Y ya lo era. Es decir, hasta la séptima temporada lo era. Porque aparecía tan poco, no hablaba y se sabía casi nada de él. Teníamos esa intriga de descubrir qué era lo que había detrás de él. Solamente vimos ese nacimiento con los niños del bosque que le introdujeron un pedazo de vidriagón. Pero después no se supo más nada. Esa explicación que dio Bran Stark de un villano que quiere destruir la humanidad y quiere destruir la memoria de la humanidad para apoderarse de toda la faz de la Tierra y vivir en una oscuridad eterna. Eso es básicamente la motivación de un villano de Dragon Ball. Destruir mundos y... Bueno, ya. Eso es todo. Un villano plano, un villano de caricatura prácticamente. Yo siempre quise entender de verdad esa motivación del Rey de la Noche. Porque más allá de que ya fuese como una entidad no humana, en cierta medida sí seguía siendo un ser humano. Y que a lo mejor tenía complejidad dentro de sus pensamientos. Pero ciertamente hay algo que ocurre con las series es que a veces se extienden demasiado. Y terminan bajando muchísimo el nivel. Y con muchísimas series ha pasado eso. Y los fanáticos se quejan precisamente por alargar demasiado simplemente para sacar dinero. Con Game of Thrones ocurrió un fenómeno contrario. La gente quería más temporadas para que se desarrollasen bien las historias. Y eso no sucedió. Porque estos dos imbéciles de D.B. Wise y David Benioff estaban empeñados en terminar todo de una manera rápida porque ya estaban hartos del proyecto. Y las entrevistas posteriores al final de Game of Thrones realmente fueron lamentables. Es decir, eran tipos que ni siquiera se justificaban sino que decían que hacían las cosas por hacerlas. Se apoyaban en unas cuantas cosas que sucedieron en las temporadas anteriores para darle cierto sentido a la última temporada. Pero eso es hacer trampa. Cuando hablan de Arya matando al Rey de la Noche, ellos creían ese factor del shock, de sorprender a la gente. Nada más tomando como referencia una frase que se dijo en la tercera temporada. Que Melisandre le dijo a Arya de los ojos azules, los ojos verdes, los ojos marrones y no sé qué más. Eso se podía hacer con cualquier personaje para matar al Rey de la Noche. Por ejemplo, que Gendry hubiese matado al Rey de la Noche. Y podíamos sacar alguna escena de cuando Melisandre se lleva a Gendry a Rocadragón. Diciendo que él tenía sangre real y que estaba hecho para hacer cosas muy importantes. Y la gente ve esto como el tal foreshadowing. Que te plantean ideas en algunas zonas durante el transcurso de la historia para luego darte la razón, por decirlo así. Y no es cierto. Ellos simplemente quisieron sorprender a la gente por sorprender. Tal cual hubiesen elegido, no sé, a Sam Gualtarly para matar al Rey de la Noche. Pero claro, Sam Gualtarly no era tan popular como Arya Stark. Y de verdad me parece increíble cómo menospreciaron al personaje de Jon Snow. Mucha gente no sabe que los propios escritores pueden terminar odiando a uno de sus personajes. Y yo creo que eso es un error bastante feo porque precisamente cometes esos errores tan idiotas de menospreciarlos cuando ya le habías dado una importancia bastante grande. Y estos tipos odiaban a Jon Snow. Y B.Y.C. y David Benioff. No lo querían en absoluto. La séptima y la octava temporada para Jon Snow fue de irrelevancia absoluta. Salvo casos muy específicos. Situaciones muy específicas. Lo convirtieron en un ser tan, pero tan imbécil. Un ser sin ninguna clase de pensamiento, sino de alguien que simplemente seguía la corriente y él se entregaba a esa corriente. Al menos yo me siento particularmente ofendido porque Jon Snow era mi personaje favorito. Y que hayan negado, por Dios, que hayan negado esa pelea con el Rey de la Noche. Es decir, no me importaba si Jon Snow no mataba al Rey de la Noche. Aunque estaban todas las ideas plantadas para que él lo hiciera. Incluso así, no me importaba que Jon Snow no matara al Rey de la Noche. Incluso no me molesta que Arya haya matado al Rey de la Noche. Sino que hayan negado esa batalla, esa pelea. Obviamente Jon Snow iba a perder porque el Rey de la Noche era un ser muy poderoso. Tienen fuerzas sobrehumanas. Y de hecho, eso habría sido muy bueno. Justamente, Freaky Doctor planteaba un final en el cual Jon Snow estuviese peleando con el Rey de la Noche. Estuviese viendo... Se estuviese viendo derrotado completamente. Y de la nada aparece Arya con la daga. Y mata al Rey de la Noche. Salvando a Jon Snow y salvando a todo el mundo. Ese para mí habría sido un buen final del Rey de la Noche al menos. Y no que alguien le saltó de sorpresa así de la nada. Con esos malabares de navajas y dagas y que lo apuñaleó y listo. Y así termina la historia del príncipe que fue prometido. Del temible Rey de la Noche. Dos personajes tan importantes dentro de la historia cierran de una manera tan imbécil. Porque el que Jon haya matado a Daenerys, además, realmente no le da tanta importancia a Jon Snow. Y al menos sí me gustó que aplicasen esa frase que le dijo el maestro a Eamon en la primera temporada, creo que fue. Que el amor es la muerte del deber. Y que tenía que decidir entre el amor y el deber. Eso sí me pareció precioso. Me pareció muy bien hecho. Pero fue un sinsabor tan horrible lo que le sucedió a Jon Snow. Incluso si se va desterrado al norte. Que la situación se plantee de una manera diferente. ¿Por qué? Eso de que los inmaculados pongan condiciones. Los inmaculados se van. E igual castigan a Jon Snow. Es que de verdad no tiene ni el más remoto sentido. ¿Quién coño le va a garantizar a los inmaculados que Jon Snow va a cumplir esa condena en el norte? Es decir, que le hubiesen dado una patada por el culo a los inmaculados está bien. Y que Jon voluntariamente dice, miren, yo estoy cansado de toda esta basura. Yo me voy al carajo. Habría tenido un poco más de sentido porque ese juicio. Por Dios, ese juicio. Qué cosa tan mala. El juicio a Tyrion. Fue la cosa más estúpida y sin sentido de la humanidad. ¿Cómo me vas a decir que el prisionero toma las decisiones completas de cómo se va a organizar el país siendo él el prisionero? Y que además él mismo elige al rey que después lo nombra a mano del rey. Es una situación completamente descabellada. Y es que hay otras incoherencias. Por ejemplo, Varys siendo tan irrelevante en la historia. Esto no sucedía desde la octava temporada nada más, sino como desde la sexta e incluso la quinta temporada. Donde Varys realmente solamente está en el fondo. Es más, Missandei es incluso más importante que Varys. Desde esas temporadas, desde la quinta temporada. Varys que fue un pilar de Juego de Tronos en las primeras cuatro temporadas. Pasó a la irrelevancia absoluta. Nada más posando al lado de la reina Daenerys. Con sus brazos cruzados. Con las manos ocultas. Eso era lo que hacía. Otra incoherencia es que supuestamente desde la cultura Dovraki ellos siguen a aquel que mató al Kal. Para los Dovraki su Kal era la Khaleesi Daenerys Targaryen. ¿Quién la mató? Jon Snow. Por una cuestión cultural, ellos tenían que seguir a Jon Snow. Y ustedes a lo mejor dirán, no, pero que eso es en los libros y no sé qué más. No, en la serie también lo muestran. Cuando Khal Drogo muere, un Kal asume la posición. Un jinete asume la posición de Kal y se lleva a su gente. Y luego cuando Daenerys mata como a cinco o seis Kals, ella se convierte en la Khaleesi de los Kals. Es que ni siquiera eso respetaron. Ni las reglas del propio universo que crearon en la serie. Porque yo sé que los libros son completamente diferentes desde un punto. Y yo entiendo que en la serie de televisión tenían que seguir otro camino porque los libros no estaban terminados. Y también entiendo que no se puede adaptar un libro al 100%. Es imposible. Y entiendo que tengan que cambiar cosas. Pero es que ni siquiera respetaron lo que ellos mismos formaron en su propia serie. Por otra parte, está lo de Arya yéndose del norte. Sí, ella quería saber qué coño había más allá del mar, de no sé dónde y bla, bla, bla. Quería saber qué había en el este del este creo que era. O del oeste al oeste, no sé. No recuerdo muy bien las palabras precisas. Cuando, de hecho, ella regresa en la séptima temporada precisamente para reunirse con su familia y no separarse más nunca de ellos. Porque quería proteger a su familia. Y según ella, en la octava temporada tenían que permanecer juntos para protegerse entre sí. Obviamente esto ya son detallitos, a lo mejor cosas muy quisquillosas de mi parte. Pero es que se contradicen una temporada con la otra. Y ni siquiera tiene que ser de una temporada a otra, sino de un episodio a otro como el tema de los dragones. Que son muy débiles o muy fuertes dependiendo de las circunstancias. Por un lado te matan a un dragón con una precisión increíble. Y Ron Greyjoe es un personaje de mierda en la serie. De una manera tan fácil. Y luego destruye una flota entera con murallas de un castillo enorme. Te destruye una ciudad completa. Nadie acierta absolutamente nada. Ningún disparo de nada. O sea, imagínense. Si hizo eso con un solo dragón, ¿qué no podría hacer con tres dragones? Y conquistaba al mundo entero de una manera muy fácil. Pasando a otro tema. Cuando anunciaron que a lo mejor iba a haber un príncipe de Dorne. Yo también me emocioné mucho porque por fin íbamos a ver un ejército de Dorne. O Dorne. Para pronunciarlo como se escribe. Y no. Fue acá apareció un príncipe sin nombre. En el juicio ese ridículo. En el consejo ese que se formó. Para simplemente decir, ¡ay! A la proclamación de Bran como rey. Dorne fue sumamente maltratado en esta serie. La trama de Dorne de la quinta temporada fue un asco total. Una basofia. Pero bueno, estamos hablando de la octava temporada. De Dorne no hablaremos mucho porque, bueno, ni siquiera aparecieron. Y bueno, ya que mencioné a Bran como rey, tenemos que hablar de eso. Si no hubiesen insistido tanto en mostrar a Bran como un niño autista. Que no entiende nada de lo que sucede alrededor. Que no desea nada. Que no quiere ningún título. Yo te habría aceptado a Bran como rey. Porque tiene sentido. Es un tipo que lo sabe todo. Es un tipo que puede espiar a todo el mundo. Ese poder que tiene Bran es lo que todo líder totalitario desearía. El de vigilar a todos sus súbditos. Y prever algún tipo de amenaza exterior. Es decir, sería el líder totalitario perfecto. Pero la manera en que me lo plantearon fue horrible. A mí el personaje de Bran siempre me cayó bien. Porque era muy misterioso. Había interés para descubrir a lo que sucediese en esa cabeza. Pero también lo plantearon de una manera feísima. Hay algo de lo que no se habló mucho. Y es de la situación política en la que queda Westeros. De Bran como rey. Y toda la situación en general. Porque el norte pidió la independencia. Bran se la dio automáticamente con Dornen. Que siempre ha tenido problemas geográficos o geopolíticos. Al igual que las Islas del Hierro. Quien garantiza que ellos dos no van a pedir su independencia también en el futuro próximo. Y esa manera de decidir cómo se elige el próximo rey. También es un poco conflictiva en el contexto de Game of Thrones. Porque los ingleses tenían un sistema más o menos parecido. En el que se reunía una especie de consejo. Y una especie de elección muy cerrada. De cierta élite política y religiosa. Elegían al próximo rey. El nombre de este consejo era Wittenajemot. O la manera corta es Witan. Y el funcionamiento de este sistema lo pueden ver en una serie que se llama The Last Kingdom. O el último reino. Que es bastante buena de hecho. Y tiene sentido desde el punto de vista cronológico. Es decir, no podían pasar a una democracia como la que tenemos actualmente. Sino que está bien. Pasaron de una situación de herencia del trono. A una en la cual lo eligen ahora los jerarcas del país. Y que de hecho ese Wittenajemot dio paso al parlamentarismo inglés. Que de luego dio paso a una democracia parlamentaria. Es decir, desde el punto de vista cronológico histórico tiene sentido. Pero en el contexto de Game of Thrones. Que es inestable, corrupto. Es la peor decisión que se pudo haber tomado. Porque un reino puede aliarse con otro. Para poder votar al rey que les convenga. Por ejemplo, los Tully controlan un reino. Los Stark podrían unirse a ellos. Aunque ya no forma parte de los reinos como tal. Podrían unirse a los Tully. Porque de hecho son familia. El tío de Sansa es el guardián de ese reino. Y por otro lado está el primo de Sansa. Que controla los valles. Es decir, individuos que están emparentados. Controlan la mitad del reino. Ellos podrían independizarse. Sin tener ninguna clase de problema. Y si esos dos se independizan. Se tendría que independizar Dorn también. Porque de hecho ellos tienen como una especie de estatus especial. Que los hace un principado. Y es una situación política muy pero muy muy inestable. Y eso realmente no le da un cierre a la trama política. De hecho lo deja completamente abierto. Y si tomamos en cuenta que una de las decisiones gubernamentales de Bran. Como rey fue poner a Bronn como maestro de la moneda. Veremos un fracaso rotuto de su gobierno. Y bueno, esta temporada sí tuvo sus cositas buenas. Por ejemplo, el episodio 2 a mí me encantó. Fue el más emotivo. El que tuvo conversaciones importantes. Conversaciones significativas. A Brienne la nombraron como caballero. Lo cual me pareció muy bonito. La relación entre Tyrion y Jaime en esta última temporada fue preciosa. Fue realmente enternecedora. Cómo se manejó la relación de estos hermanos a lo largo de las temporadas. A lo largo de la historia. Es como un ejemplo del amor fraterno honesto. El final de Sansa también me gustó mucho. Porque yo creo que ese era el propósito de ella. De convertirse en reina, pero no como lo quería cuando era niña. Sino convertirse en reina como una monarca de verdad. Como la que dirige el reino. Y no como el adorno del rey. Y también la redención de Theon Greyjoy me pareció muy buena. Aunque su muerte es un poquito estúpida si se ponen a pensarlo. Es decir, se fue a la carga contra el rey de la noche. Que lo mató sin ninguna clase de inconvenientes. Pero fue una buena redención. Una bonita redención. Luego todo el desastre que hizo con su vida y con la vida de los demás. Y claro, no nos podemos olvidar del tema de la Daenerys loca. La manera en que precipitaron esa locura. Y lo dejé al final porque... Dios... Es decir, a mí como personaje no me gustaba. Simplemente no me parecía bueno. Mi favorito era Jon Snow como ya se los dije. La cuestión aquí es que dañaron tan feo a este personaje que me molestó aunque no me gustase. Porque fue demasiado precipitado. Y algunas personas te intentan justificar este cambio tan radical de personalidad. Con que en la tercera temporada crucificó a no sé quién carajo. Quemó a no sé quién más. Ok, pero eso está en un contexto de guerra. Eso no significaba que estaba loca. El mismo Robert Baratheon mandó a matar niños cuando estaba en su rebelión. A los niños Targaryen. Eso no significaba que Robert estaba loco. Era simplemente la guerra. En la guerra suceden cosas horribles. Y eso no solamente sucede en series ni en películas de televisión. Eso ha sucedido en la vida real. El destino de Daenerys loca no está mal. Y yo creo que esa es la gran queja de los que somos fanáticos de Game of Thrones. Que no se trata de cómo terminaron las cosas. Sino de cómo se ejecutó todo. Todo fue demasiado precipitado, apurado. Y se notó, se notó que esos tipos no querían seguir con este proyecto. Querían matar todo de un solo golpe. Y creo que tal vez por eso fue que mataron a Littlefinger, a Peter Bailish. Porque si lo dejaban vivo, menos iban a saber qué carajos hacer con las tramas. Porque se iba a complicar demasiado todo. Igual como se deshicieron de la compañía dorada. Es decir, ellos no sabían qué hacer si les daban demasiado poder a la compañía dorada. Es decepcionante como una historia a la que le invertí tanto tiempo de mi vida. Terminó de una forma tan triste. En el que tú no decides del todo si fue buena, mala, regular. Ni nada de eso. Sino que te quedas mirando la pantalla un rato y te preguntas ¿Qué coño fue esto? ¿Qué fue esto? Cuando a ti realmente te satisface el final de una serie. Te quedas mirando la pantalla pero con una sensación de vacío de ¿Qué coño voy a ver ahora? Con Game of Thrones fue ¿Qué fue esto? Pero bueno, ya voy a dejar esto hasta aquí porque se hizo demasiado largo el video. En fin muchachos, muchas gracias si llegaron hasta el final. Lo agradezco mucho. Recuerden que si les gustó el video den like, comenten y compártanlo. Sobre todo eso, compartan el video para que les llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Si quieren formar parte de Estaludos, solo tienen que suscribirse y activar la campanita. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!